En las calles céntricas de la ciudad, los conductores recibieron un mensaje emotivo de parte del grupo de jóvenes Cairos de la parroquia El Sagrario, quienes a través de la denominada Misión Semáforo demostraron que siempre debemos detenernos ante nuestros problemas y dificultades para poder dar una solución eficaz. Que tiene los colores del semáforo para podernos detener, para atrarnos en preventiva y para poder continuar, levantarnos, porque después de la tormenta siempre viene la calma. Nosotros a veces nos acostumbramos a sufrir y a tomar decisiones en frente al sufrimiento, pero hay que detenerse, porque hay nuevas oportunidades. Esta iniciativa se da en estas fechas para dar mayor realce al verdadero significado de la Navidad. Y en estas Navidades que hoy estamos preparándolas, celebrándolas, para que la gente también se detenga un poco y piense que Jesucristo no solo nace en un pesebre, sino que también nace en nuestros corazones. Entonces eso queremos transmitir hoy a las personas. Es la primera vez que se realiza este tipo de eventos. Clara, una de las integrantes de Cairos, dice sentirse contenta y agradecida por la respuesta que ha brindado la ciudadanía. El grupo empezó hace un mes y nosotros somos muy contentos porque pertenecemos al grupo Cairos, ya que se formó recientemente y ahora estamos en la misión semáforo, como dijo mi compañera. Es una emoción tan grande que tenemos al realizar esta para que la gente se sienta más motivada, ya que ahora es Navidad y puedan detenerse un poco. La misión semáforo se planteó la meta de llegar con el mensaje a mil conductores, lo cual fue exitosamente alcanzado. Sí ha habido gente que cuando los chicos aplauden, la gente del carro también lo aplaude, o si no, dejan una pitadita, como decir que bien. Para Mundo Visión, Joana Chamba.